El de ayer el compañero con Melena Javier Milay fue a la nación y nos dejó un par de títulos como por ejemplo que casi lo censuran por hablar mal de Gerardo Morales y Pagano tuvo que contestar lo que dijo Eduardo Feynman ya que le ha tratado mil veces de cuca, cosa que no es. Es un tema eso, pero bueno, tuvo que contestar esas cosas de la calle de los amarillos auto percibido como periodista libre. Y también Javier Milay se plantó con el tema Chaco, Formosa y otros gobiernos feudales, mirá. Si no sos presidente, ¿qué haces con una provincia como Formosa? ¿Qué haces con una provincia como Chaco ante un caso de un asesinato que involucra al poder político de una provincia? ¿Qué haces? Si no están dejando que la justicia actúe, si no están dejando que la fuerza de seguridad tome las medidas que tiene que tomar, eso no está funcionando, por lo tanto tiene que ser intervenido, se acabó. Intervení Formosa. Ah no, ya que, digamos, o sea, a ver, el poder político comete delitos, está amparado, digamos, en sociedad con la justicia, y vos vas a dejar que a la gente la estropeen porque, ay no, porque la forma, se acabó la joda. Es decir, en la Argentina nuestra, ¿sí? De la de la gente de bien, no de la de los políticos corruptos que se cubren unos con otros, porque no es el único feudo. No, claro. Formosa no es el único feudo, no es el único feudo, digamos, Santiago del Estero, Jujuy también es un feudo. Florencio Varela también, Javier. Es decir, exacto, entonces lo que quiero decir es, acá nosotros, entre otras cosas, vamos por una nueva doctrina de seguridad. Acá se acabó el zafaronismo, acá se acabó la complicidad con los políticos ladrones, y la contracara de esto es el que las hace las paga. Entonces, estos delitos, donde están involucrados el poder, y eso lo que hace es que el sistema no funcione, digamos, vos no podés dejar, digamos, de que avancen y hagan cualquier cosa. Eso, digo, o sea, ¿por qué? Porque esas instituciones están viciadas. Recién dijiste que Jujuy también es un feudo, entonces le das la razón al quinerismo, Milagro Sala es una presa política. No, 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 Milagro Sala además tiene que estar presa, pero, digamos, la forma en la cual, digamos, el señor Morales maneja la provincia, es propia, ¿sí?, de un tirano. Bien, el título dice que Milagro copió a la reta, no es clickbait, pero calculo que no habrá copiado el siniestro, ya que hace 15 días, aproximadamente, el pelado malefico dijo lo siguiente. El gobierno no habla, como si no existiese el caso, si la justicia no avanza, hay que intervenir, Chaco. Pero lo primero es la independencia de la justicia separada de la política. Si no, en estos feudos se te mete la política con los familiares en la justicia y controlan todo, la prensa, la justicia, la política y los organismos de control. Digamos, o sea, si vos metés a tus familiares te controlan todo, según la moraleja que nos deja la reta, ¿no? Pero bueno, y entonces Gerardo Morales que tiene al hijo en el coso del cana, viene en el no sé dónde, tiene a la mujer de no sé dónde, el otro no sé dónde. 30 familiares tiene más o menos. El tipo que más familiares tiene en el estado es Gerardo Morales. Muy lejos de Gildo Infrán, ¿eh? Muy lejos. Y bien, básicamente la reta pide intervenir también la provincia nefasta esa. No de la forma en que nosotros pensamos seguramente, pero intervenir aquella provincia. Lo dice para generar un poco de quilombo, a ver si puede agarronearle voto derechoso a Bullrich. Seguramente si es gobierno no lo haga, como hizo Mauricio Macri. No lo hizo en formamoso también, se ha sacado foto con Gildo, todo pelota, hermano. Este Gustavo pose el vice de Santilli en Buenos Aires. En su municipio que gobierna desde el 99 y ahora deja a la hija. Y él había heredado del padre. Seguramente si es gobierno, todo pelota, hermano. Pero, por ejemplo, en la pandemia este Infrán se recontra zarpó, cerró la provincia. Había gente viviendo las fronteras sin dejar que pasen porque se puso de culo. Muchos feudos del norte también hicieron exactamente lo mismo. Es un tema esto, pero no creo que la reta quiera intervenir porque en las encuestas le va a dar que se hace eso quilombo, ¿no? Javier se plantó con el tema ese. Espero que por lo menos investigue estos causos feudales provinciales. Como no gobierna él en estas mismas, será más imparcial. Y si se pudre todo, se tiene que pudrir, hermano. Y puede hacer algo al respecto a diferencia de otros, ¿no? Pero él por sí solo no puede. Es tema de la justicia, básicamente. Si esta misma está cooptada por los políticos feudales, estamos complicados. En fin, hay que dividir el país y que los del norte se autofinancien con sus impuestos o eliminar la coparticipación y que se financien ellos solos. Ahí va a ser el momento en que se derroquen los feudos porque van a tener que salir a trabajar, hermano. Mucho ñoqueada no van a poder hacer. Gildo va a ser el primero que va a caer. La Rioja lleno de empleo público y así. Todo van a tener que financiarse ellos solitos, ¿eh? Va a ser así la joda. La Rioja lleno de empleo público y así.